Si uno decide que un día es más santo que el otro, no nos preocupemos por eso. Dejémonos que hagan lo que les plazca en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo diría, no hay problema. Si ellos quieren que el día de adoración sea el sábado, no hay problema. Pero si ellos pretenden que yo tengo que doblegarme a su afirmación doctrinal de que el día de descanso es el sábado y que si yo no me someto a esto, yo soy el hereje, ahí sí tengo problema. Dice, ¿qué crees que los adventistas son secta y por qué? Ah, bueno, desafortunadamente los adventistas sí tienen muchas creencias que desafortunadamente son judaizantes, especialmente la del sábado. Ahora, si nosotros fuéramos a tomar las enseñanzas de Pablo seriamente y decir, bueno, si uno decide que un día es más santo que el otro, no nos preocupemos por eso. Dejémonos que hagan lo que les plazca en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo diría, no hay problema. Si ellos quieren que el día de adoración sea el sábado, no hay problema. Pero si ellos pretenden que yo tengo que doblegarme a su afirmación doctrinal de que el día de descanso es el sábado y que si yo no me someto a esto, yo soy el hereje, ahí sí tengo problema. Porque ahí ellos están partiendo de una posición bíblica. Ahora, también existen otras diferencias doctrinales que son muy importantes. Y acordémonos que a veces nosotros juzgamos a un grupo de personas que afirman cosas como el adventismo y a veces no tenemos claridad de lo que estas personas afirman porque tal vez ellos tampoco estén de acuerdo con todo lo que se enseña dentro de su denominación adventista. Yo voy a una iglesia no denominacional y no estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que enseña mi pastor. Pero obviamente las diferencias que tenemos son secundarias, terciarias y más allá de lo central. Entonces no hay problema para mí. Entonces yo diría que sí. Yo diría que el problema, Reyes, muchas veces es que nosotros hacemos una generalización apresurada sobre con quién estamos hablando tanto así que yo tengo un amigo que es adventista acá y a veces vamos a comer. A él le encanta ir a comer al restaurante de comida china. Vamos al restaurante de comida china y hablamos sobre cosas teológicas y si tuvieras las conversaciones tan amenas que tenemos, él sabe que yo no afirmo su posición adventista y ciertas cosas que él cree sobre las leyes y los festejos del Antiguo Testamento. Y él sabe que yo tengo una posición ortodoxa en cuanto al Nuevo Testamento. Pero nos llevamos bien y esto crea una delicia en el diálogo donde ambos sabemos que no estamos de acuerdo en todo pero no nos tratamos como si fuéramos el enemigo, sino que estamos tratando de aprender del otro sin doblegar nuestras convicciones doctrinales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!